Muy buenas tardes queridos hermanos que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en esta oportunidad es muy importante querido hermano para nosotros el poder llegar a sus casas hasta la intimidad de su hogar allí donde usted se encuentra es un gozo es una alegría enorme el poder dirigirnos en esta ocasión al crecimiento número 5 al cual pues el Señor en esta tarde tiene preparado un tema muy importante un tema bastante delicado pero de vital importancia para cada uno de nosotros para enriquecer nuestro conocimiento para enriquecer nuestro saber para saber qué hacer en los momentos en que nos llega momentos de tribulación para poder comprender qué es lo que está pasando y qué es lo que sucede tras de todas estas pruebas de las tentaciones de toda esa falta de oración que yo tengo de este desánimo que en estos momentos tengo hoy vamos a poder comprender todas esas cosas a la luz del Espíritu Santo pero para ello mi querido hermano vamos a ponernos en sintonía con nuestro buen Dios para que sea Él quien derrame el don de sabiduría para que podamos entender qué nos quiere decir a través de este tema que nos trae para esta maravillosa tarde y vamos a hacerlo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Padre bueno Padre Dios en esta tarde maravillosa Señor que nos dirigimos hacia tu santa y divina presencia Padre de los cielos queremos reconocerte mi Dios bendito que tú eres nuestro Dios que tú eres ese Padre amoroso que tú eres ese Padre que yo necesito para mi vida que yo acudo a ti Señor y que tú siempre estás conmigo que yo tengo la plena certeza de que tú estás allí porque tu palabra dice que tú no lo dejas solo pero en ningún momento y yo creo en esa promesa Señor y yo quiero hacer la vida en mi vida yo te agradezco Señor porque a través de estos medios tú nos traes esa palabra que nos trae consuelo que alimenta nuestra alma que enriquece nuestro saber Señor bendito seas Padre de los cielos y hoy te pedimos en esta maravillosa tarde Señor que abras nuestro entendimiento que nos des el discernimiento que derrame sobre nosotros ese don de sabiduría que lo renueve Señor porque ya sabemos que lo tenemos Papito Santo pero en estos momentos te pedimos que lo renueves y que lo fortalezcas para poder entender porque queremos asimilar que es lo que tú queremos asimilar que es lo que tú quieres darnos a través de este tema a través de esa enseñanza que nos traes en esta tarde Mamita Santa también a ti como no alabarte como no venerarte Mamita Santa si sabemos que tú estás allí y que siempre cuando más te necesitamos tú siempre estás intercediendo por nosotros por eso en esta tarde Madre de Dios queremos pedirte Mamita Linda que te quedes con nosotros para que nada ni nadie aparte ni haga nada daño a todo lo que tu hijo amado va a hacer en esta tarde Mamita Santa te pedimos que nos acompañes y que te quedes con nosotros y que interceda grandemente para que esta enseñanza sea de mucho provecho para todos aquellos a los cuales va a llegar bendita seas y venerada seas por siempre Padre de amor bendito seas y alabado seas derrama todo tu Espíritu Santo para poder discernir sobre esta enseñanza y poder acoger nuestro corazón lo que tú en nuestro corazón lo que tú en nuestro corazón lo que tú nos vas a dar en nuestro corazón lo que tú nos vas a dar en esta tarde bendito seas alabado seas y glorificado seas por siempre amén bien mi querido hermano como hemos venido viendo en las clases anteriores hemos podido saber hemos podido conocer que nosotros como cristianos tenemos tres enemigos estos tres enemigos hermanos son el mundo la carne y el demonio pues como ya pudimos ver y hemos estado todo atento a las clases anteriores ya pudimos ver estos tres enemigos cruciales hemos visto dos de ellos que son el mundo la carne de lo que mis hermanos les hablaban en las clases anteriores en las enseñanzas anteriores y hoy vamos a ver quizás al más crucial de todos vamos a ver el demonio hermano vamos a ver vamos a conocer el por qué suceden algunas cosas el por qué no logramos entender a veces el por qué el Señor permite tantas cosas en nuestra vida hoy lo vamos a conocer y vamos a pedirle al Señor que nos dé ese discernimiento para saber entender es una clase querido hermano es algo compleja por lo cual yo te voy a pedir mi querido hermano que hay que hacer todo lo que estás haciendo en estos momentos y que le pongas la vital importancia que esta enseñanza requiere para que puedas entender y puedas hacer uso de todo lo que esta enseñanza nos va a enseñar en tu vida porque si la necesitamos a todo momento mi querido hermano y en todo lugar donde nosotros vayamos vamos a necesitar de todo esto que hoy vamos a aprender en esa clase bien como les decía bueno es la clase número 6 del crecimiento número 5 y en la clase se titula pues venciendo al demonio y ustedes se podrán preguntar bueno es como vencer al demonio yo que solamente soy una oveja querido hermano sabes que Dios nos ha dado el poder para poder vencerlo porque si él lo hizo cuando envió a su único hijo amado a morir por nosotros en la cruz él venció él venció a la muerte y esto mi querido hermano se ha convertido en una batalla espiritual desde antes que tú y yo naciéramos esta batalla espiritual ya existía porque siempre de lo que tú tienes uso de razón aún sin conocer sin tener un conocimiento pleno de Dios tú ya sabes desde que tienes uso de razón que existe el bien y existe el mal y a qué se debe esto es porque está Dios y está el demonio pero mi querido hermano para poder alumbrarlo a la luz de la palabra vamos a buscar en la primera de Juan si no lo puedes buscar en estos momentos yo ya lo tengo preparado pero si tú no lo puedes buscar en estos momentos anótalo primera de Juan capítulo 5 versículo 19 vamos a leer la palabra de Dios para poder comprender de qué estamos hablando en estos momentos y lo vamos a hacer en estos momentos y lo vamos a hacer en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén y dice así la palabra de Dios vamos a leer desde el versículo 18 y dice sabemos que él ha nacido de Dios perdón sabemos que el que ha nacido de Dios no peca pues el que ha nacido de Dios se guarda a sí mismo y el maligno y el maligno no puede tocarlo mire que maravilloso mire que palabras más maravillosas sabemos que somos de Dios mientras el mundo entero está bajo el poder del maligno que nos quiere decir esto hermano la palabra de Dios que nosotros si es cierto estamos en el mundo pero ya no pertenecemos a él porque porque nos explicaban en la clase cuando decíamos venciendo el mundo nosotros si es cierto que estamos aquí en el mundo pero ya no formamos parte de él porque cuál es la diferencia que nosotros ya no actuamos como el mundo actúa nosotros ya actuamos de una forma diferente y no es que seamos mejores o peores que los mismos que las personas del mundo somos diferentes esto yo se los digo a mis hijos a cada momento nosotros no somos mejores no somos peores que los demás que nuestros vecinos sino que ya nosotros marcamos la diferencia de que tenemos un conocimiento pleno de que hemos aceptado a Dios en nuestro corazón entonces les decía esto se ha convertido en un una batalla espiritual entre Dios y el demonio porque porque esta batalla espiritual porque nosotros mi querido hermano el Señor nos ha creado y nos ha creado a su imagen y semejanza que quiere decir esto que nosotros mi querido hermano estamos hechos igual que Dios aunque no somos igual que él porque él es toda divinidad él es toda potestad pero somos hechos a imagen y semejanza de él hermano entonces él nos ama nos ama nos ama porque somos su creación pero así como nos ama mi querido hermano él quiere que también nosotros le amemos y cuando para que nosotros podamos demostrarle cuánto a él le amamos él nos da ese libre albedrío es esa decisión de que nosotros podemos tomar si quedarnos en el mundo o salirnos del mundo y pertenecer a Dios porque dice ahora el mundo dice ya hace bajo el poder del maligno todos los que están en el mundo están bajo el poder del maligno de que del demonio que es del que vamos a hablar en estos momentos pero entonces esto se ha vuelto mi querido hermano una lucha espiritual porque porque tenemos un enemigo en común el enemigo de Dios es el diablo y por ende si su papá tiene un enemigo también se vuelve enemigo de los hijos entonces también es nuestro enemigo y entonces como Satanás como el demonio no pudo con Dios entonces ahora va en contra de sus hijos va a atacar a sus hijos porque sabe que ya con Dios no puede entonces que es lo que más le duele a un padre a mí como madre me dolería que le hicieran daño a mis hijos entonces lo mismo Dios el amor de Dios es tan es tan eterno y entonces a él le duele le duele ver a sufrir a sus hijos entonces Satanás él se vale de estos medios él se vale de este amor que el Señor tiene para cada uno de nosotros y entonces va en contra de nosotros pero ya vamos a ver una serie de cosas que nosotros vamos a hacer para poder liberarnos de todo eso de todos estos ataques que Satanás nos hace pero para ello mi querido hermano vamos a ver entonces quién es el demonio nosotros conocemos si es el padre del mal el padre de la mentira y todo lo que nos han dicho pero verdaderamente quién es el demonio y para poder entenderlo mi querido hermano vamos a hacer una pequeña una pequeña historia acerca de lo que dice la Biblia un pequeño paréntesis en esos momentos para poder entender vamos a ver quién era antes de ser Satanás pues dice la Biblia su nombre su nombre correcto es Luzbel que significa luz bella Luzbel era un ángel era un ángel del Señor quizás uno de sus preferidos diría yo era el más bello dice la palabra de Dios era un ser precioso un ser un ser maravilloso un ser hermoso que al cual Dios amaba como nos ama a todos nosotros pero un día dicen dicen que el Señor quiso hacer una prueba una prueba ante todos sus ángeles y pidiéndoles porque se postraran delante de él pero Satanás valiéndose de su belleza y de todo lo que él podía hacer él quería tener poder quería tener el poder similar a Dios pero esto no se puede hermano Dios es divino Dios es único y no se puede nosotros estamos hechos para adorarle para bendecirlo no para ser igual que él sino para adorarle para glorificar su nombre entonces Satanás a eso no le gustó y entonces Dios lo puso a prueba y le pidió que se postrara pero él no quiso postrarse y entonces a Dios no le quedó más que desecharlo lo desterró y junto a él dice se fueron un tercio de los ángeles que habitaban en el cielo entonces ahora Satanás se ha convertido como les decía en la introducción en el enemigo de Dios ya él el enemigo de Dios es Satanás y por ende nuestro enemigo como les estaba diciendo y sucede mi querido hermano que el demonio quiere apartarnos quiere apartarnos de Dios él quiere él quiere sacudirnos él presenta en nosotros una serie de circunstancias para que nosotros dudemos que Dios existe para que nosotros dudemos de que Dios no está con nosotros como él lo prometido que va a estar todos los días de nuestra vida y en Lucas perdón en la segunda de Corintios 11 14 mi querido hermano vamos a poder ver cómo cómo se disfraza Satanás vamos a verlo ahorita en la segunda de Corintios 11 versículos 14 y 15 segunda de Corintios 11 versículos 14 y 15 y vamos a ver lo que dice la palabra y dice y no hay que maravillarse pues si Satanás se disfraza de ángel de luz no no es mucho que sus servidores se disfrazen también de servidores del bien pero su fin será el que se merecen sus sobras podemos ver la palabra de Dios nos está diciendo que Satanás se puede disfrazar de cualquier cosa y precisamente de todo aquello que a nosotros nos deslumbra este es lo que Satanás se disfraza para que nosotros podamos irnos detrás de él como les decía Dios nos da libre albedrillo él nos da que nosotros elijamos si nos vamos con él o nos vamos con Satanás pero Dios mi querido hermano es tan bello que él envió a su único hijo para que nosotros tuviéramos esa vida esa vida eterna y nosotros pudiéramos ser separados del mal y buscar el bien pero como te digo es nuestra decisión es nuestra decisión si seguir perteneciendo a este mundo ser parte de este mundo y hacer todo lo que el mundo hace o seguir el caminar que Dios nos marca la senda que Dios nos marca que no es tan fácil hermano no es tan fácil caminar por el camino que Dios nos está marcando no es tan fácil mi querido hermano sobre todo en estos tiempos de todo lo que se está viendo todo lo que escuchamos hermano no es fácil pero tampoco es difícil y si no yo me pongo a pensar tantos santos que han existido a través de la historia y muchos santos que están a nuestro alrededor en estos momentos también que están haciendo lo que al Padre le agrada lo que la voluntad del Padre requiere entonces nosotros también podemos porque la misma potestad que les ha dado a ellos nos ha dado a nosotros entonces nosotros también podemos hacerlo mi querido hermano entonces vemos como Satanás es un enemigo y es un enemigo muy poderoso hermano tiene poder, tiene poder hermano pero no tiene el poder de Dios el poder de Dios es más grande en nuestra vida por eso nosotros tenemos que tomar y tener la plena convicción de que Dios está con nosotros y que no nos va a abandonar y ese es el camino correcto que nosotros debemos de seguir y rechazar todo lo que viene de Satanás ahora vamos a ver cómo entra el demonio a una vida o cómo entra el demonio a nuestra vida pues mire mi querido hermano entra a través de la tentación pero para ello vamos a ver mi querido hermano qué es la tentación fíjense que yo lo veía así como como que es una experiencia una experiencia que nosotros tenemos mi querido hermano para poder realmente probar de qué estamos hechos para poder probar realmente con quién estamos si estamos con Dios o estamos con el demonio la tentación viene en nuestra vida porque la manda la manda nuestro enemigo la manda Satanás pero Dios la permite Dios la permite hermano y por qué Dios la permite cuando la tentación Dios la permite es porque tiene el fin de que nosotros podamos salir fortalecidos de esta tentación porque si nosotros caemos caemos en la tentación entonces Satanás viene y logra su objetivo porque el objetivo de Satanás al ponernos la tentación es de que nosotros caigamos y nuestro espíritu vaya quebrantándose vaya decayendo y el objetivo de Dios al permitir la tentación en nuestra vida es para que nosotros superemos esa tentación y podamos así fortalecer nuestro espíritu para que cuando vengan esos ataques que los vamos a ver más adelantito cuando vengan esos ataques nosotros podamos pues dispersarlo podamos alejarnos de nosotros entonces Dios por eso permite la tentación un ejemplo de tentación yo podría decirles hermano vamos a ver el demonio está tocando muchas familias está tocando muchos matrimonios en estos momentos él sabe que la familia es el núcleo de la sociedad y al destruir a la familia pues él destruye todo destruye a la sociedad completamente podemos ver tantos divorcios tantos hijos sin sus padres uno viviendo con unos papás los hijos separados porque a veces son tres seis hijos los tres se van con el papá tres con la mamá entonces viene una separación es lo que Satanás está haciendo es la obra de Satanás en nuestras vidas en estos momentos entonces vamos a poner un ejemplo de tentación digamos para los que estamos casados de repente pues el hombre ve está casado tiene a su esposa tiene a sus hijos en su hogar pero de repente vea Satanás se le presenta como algo una mujer maravillosa un monumento espectacular y entonces el hombre con su vista que no puede evitarlo ve y entonces ahí Satanás pone la tentación está poniendo a esa mujer como objetivo de tentación para que este hombre caiga y el Señor la permite para que este hombre pueda fortalecer su fe y es aquí donde viene el libre albedrío este hombre toma la decisión de caer en esa tentación irse con esa mujer y serle infiel a su esposa y serle infiel a sus hijos y sobre todo y lo más delicado serle infiel a Dios o vencer la tentación y simplemente mirarla y dejarla pasar y decir no, yo tengo a mi esposa yo tengo a mis hijos y le debo respeto a mi esposa y sobre todo le tengo un temor especial y un amor especial a Dios y por lo tanto yo no voy a caer en esta tentación entonces es así por medio de las tentaciones que Satanás puede entrar a una vida puede entrar a tu vida si nosotros se lo permitimos hermano y todo esto pues toda la tentación nos puede llevar a caer en pecado y que sucede cuando nosotros caemos en pecado la gracia de Dios no está con nosotros y no es que Dios se vaya porque recordemos que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida cada momento es que nosotros nos sentimos mal es que nosotros ya no podemos sentir esa gracia de Dios porque no podemos sentirla porque estamos en un estado pecaminoso en un estado de pecado y ese estado de pecado la culpabilidad no nos deja ver que la gracia de Dios está en nuestra vida no nos deja sentir y ese es el objetivo de Satanás ese es el objetivo del demonio que tú te sientas que Dios no está contigo que tú te sientas abandonado por Dios cuando no es así y es ahí donde la palabra de Dios es bien importante hermano en donde tú tienes que citar esos textos bíblicos en donde Dios te ha dicho que Él no te va a dejar solo que Él te manda que seas valiente dice en Josué 1.9 te manda que te esfuerces ¿cómo te vas a esforzar? la tentación va a llegar a tu vida la tentación va a llegar a todo a cada momento pero de ti depende el esforzarte y poder vencer esa lucha es una lucha espiritual que nosotros también tenemos hermano el demonio siempre anda queriéndonos poner esas tentaciones para que nosotros caigamos y reneguemos de Dios mas Dios la permite para que nosotros seamos pues libres para que nosotros nos fortalez nos fortalezcamos a través de a través de su palabra también su palabra dice y esto tengámonos presente cuando la tentación llega a nuestra vida la palabra de Dios dice que nunca nunca pero nunca hermano oígalo bien nunca Él va a permitir que una tentación llegue a su vida y que sea más fuerte que sus propias fuerzas el Señor nunca va a permitir que usted sea tentado más allá de sus propias fuerzas esa es la plena convicción que nosotros debemos de tener no decir ay que soy débil es que la tentación era tan grande que la tentación fue tan fuerte no hermano Dios es más fuerte que cualquier tentación Dios es más fuerte que cualquier problema Dios es más fuerte que cualquier circunstancia que tú puedas estar pasando en estos momentos en nuestra vida y si tú no le das cabida a la tentación el pecado no se va a llegar a desarrollar el pecado no se va a llegar a desarrollar en tu vida y entonces la gracia de Dios se va a mantener por siempre contigo número cuatro vamos a ver otras manifestaciones de Satanás cómo es que nosotros que nosotros podemos ver estas manifestaciones de Satanás en nuestras vidas querido hermano como para ponerte un ejemplo cuando nosotros fuimos a hacer el santo retiro allí pues tú a lo mejor los hermanos te indicaban que tuvieras tus ojitos cerrados pero a lo mejor tú los abriste en un momento en que te asustaste en que escuchaste voces en que escuchaste tantas cosas esas son manifestaciones de Satanás porque recuerda hermano quiero que tengas presente esto es una lucha espiritual como te decía entre Dios y el diablo por lo tanto donde está Dios allí también está Él en estos momentos yo estoy predicando palabras de Dios y yo sé que estoy resguardada y que mis palabras están resguardadas por el Espíritu Santo y es por eso que yo puedo dirigirme a ti con autoridad y poderte hablar de todo lo que el Señor me ha mandado a decir pero en estos momentos aquí también está Él y tenemos que tener esa plena convicción y no dudar no dudar porque donde está Dios también está Él hermano y allí está y no tenemos nosotros que hacernos de los repachos que no que si Dios está conmigo a mí la tentación no va a llegar la tentación te va a llegar hermano la tentación te va a llegar donde tú te encuentras incluso le llega la tentación a aquel hombre más espiritual aquella mujer más agarrada de Dios aquella mujer que está aferrada eternamente a su fe a esos es a lo que más le llega la tentación ¿por qué? porque a esos son los que Él quiere hacer caer ¿por qué? porque esos son los que están ganando más almas para Cristo estos son los que a través de la palabra a través de poder de tener ese poder de convencimiento que el Espíritu Santo le da pueden atraer más hijos más almas para el cielo entonces a Satanás eso no le agrada entonces por eso Él va y va e insiste en hacernos caer en tentación entonces estas manifestaciones mi querido hermano las podemos nosotros encontrar a veces se pueden dar tú ahorita que estás en los crecimientos te puede llegar un momento por ejemplo una manifestación de Satanás que Satanás quiera entrar en tu vida puede ser de que tú tengas un desgano que no quieras orar que a lo mejor te repugna cuando te dicen la palabra oración que te repugne cuando te digan la palabra vamos a reunirnos para rezar el rosario que te repugna cuando te diga el pastor hermano que el pastor te llame y tú ya me está hablando otra vez ese pastor esa es una manifestación de que Satanás está allí hermano que quiere hacer algo con tu vida y nosotros no podemos permitirlo que a lo mejor el pastor te está llamando con un gran amor y tú ya me está hablando otra vez ese pastor que molesta que barbaridad que no me deja en paz pero ni en la pandemia me deja en paz estamos en cuarentena y aún así como que no tuviera nada que hacer esas son manifestaciones que Satanás está poniendo en tu vida y hay que ponerle mucho ojo a eso hermano cuando tú no sientas deseo de orar es cuando más te tienes que postrar delante de mi Dios cuando tú no sientas deseo de leer la palabra de Dios es cuando más tú tienes que abrir tus ojos si es posible tómate un café hermano bien cargado para que tu espíritu tú mire se levante para que tu cuerpo se eleve se eleve la adrenalina y tú puedas leer la palabra de Dios porque en esos momentos es cuando Satanás está queriendo entrar a tu vida en esos momentos es cuando Satanás está presentando esas manifestaciones y puede quebrantar mi fe en esos momentos puede quebrantar mi fe cuando tú estás con un estado de ansiedad que sientes que todo te que quieres estar así que muy alerta pero que pero no alerta a las cosas de Dios sino que alerta a lo que el mundo está haciendo a querer ver el chat a querer ver el whatsapp a ver que es lo que está pasando a ver cosas de que te agradan que no son bien para tu espíritu cosas que te deprimen cosas que te dejan en un estado de depresión esas son manifestaciones de Satanás en tu vida cuando no quieres no quieres saber nada de lo que es el crecimiento cuando tú sabes que este mensaje querido hermano es cierto que está llegando en esta tarde a ti pero el mensaje queda allí queda para que tú en cualquier momento lo puedas buscar y si no puedes hacerlo en este momento recibir la enseñanza pero tú puedes hacerlo nuevamente Dios es tan maravilloso que se vale de estos medios para poder llegar a ti Él nunca te deja solo y esa es una promesa y eso es parte de esa promesa que Él esté utilizando estos medios para que tú puedas tener siempre su palabra para que tú recuerdes que Él siempre está allí contigo también también mi querido hermano hay muchas cosas en las que nosotros a veces nos dependemos esas también son manifestaciones de Dios a veces cuando la tentación no llega hermano nosotros podemos podemos caer muy fácilmente por ejemplo en estos momentos hay hay muchos problemas económicos hay personas que han perdido su trabajo y hay personas Satanás utiliza personas para que lleguen a tu vida y te lleguen a hablar Satanás conoce cuáles son tus debilidades y Él allí cabal en esa debilidad es donde te ataca en esa debilidad que tú tienes es donde Él trabaja yo siempre les digo a mis hijos la mente desocupada es el mejor taller para que Satanás pueda trabajar y si tú no estás haciendo algo mi querido hermano en estos momentos agarra la Biblia ora recibe la Eucaristía todos los días reza el Rosario pero tú tienes que tener tu mente ocupada en las cosas de Dios para que Satanás no pueda llegar a tu vida Él puede presentarse y Él conoce que tú estás falto de trabajo falto de empleo que tu economía está mal entonces llega y alguna persona puede llegar y decirte pero mire yo le puedo hacer un trabajito yo le puedo hacer esto le voy a leer la carta para que usted conozca el futuro eso no es cosa de Dios a veces también tenemos nosotros cuestiones que nos han dado cosas amuletos que la pata del conejo que te va a traer suerte mi querido hermano es necesario deshacernos de todo esto porque esas son pequeñas manifestaciones de que Satanás quiere o está entrando en tu vida entonces debemos debemos de deshacernos de todo eso y San Pablo nos da un ejemplo en Hechos en el capítulo 19 vamos a leer Hechos 19 vamos a leer Hechos 19 18 y 19 fíjese bien Hechos capítulo 19 versículo 18 19 dice muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho no poco de los que habían practicado la magia hicieron un montón con sus libros y los quemaron delante de todos calculado el precio de los libros se estimó en unas 50 mil monedas de plata ¿qué pasó con estos hermanos? ellos habían abrazado la fe ellos habían tenido un conocimiento de Jesús entonces ellos ya no querían saber nada de todo aquello de lo cual ellos dependían porque antes ellos eran como hechiceros practicaban brujería y entonces en ese momento a la luz de todo mire bien a la luz de todo es como se desmantela es como como se saca a la luz las cosas las cosas malas las cosas que Satanás está haciendo en nuestra vida a la luz de todo dice que agarraron sus libros con los cuales consultaban la magia y los han quemado delante de todos esto fue un acto de que yo amo al Señor de que yo deseo estar con el Señor lo mismo tenemos que hacer con nuestra vida mi hermano yo no puedo depender de algo o de alguien yo tengo que depender de la misericordia de Dios porque si yo dependo entonces ya estoy dejando que las manifestaciones de Satanás estén entrando en mi vida y en mi familia y esto es muy pero muy peligroso hermano bien ahora vamos a ver cuáles son las causas de estas acciones del demonio en nosotros fíjense hermano de que leyendo esto yo me preguntaba bueno y cuáles son las causas cuál es el objetivo de que Dios permita que nosotros seamos tentados o sea se dice que la que la causa es una razón por lo que algo sucede o sea cuál es la razón de que el Señor permita de que estas cosas pasen en mi vida vamos a leer San Lucas 22 31-32 para que podamos entender hermanos Evangelio según San Lucas capítulo 22 31 y 32 Lucas 22 31-32 y lo vamos a hacer que es Evangelio en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén perdón hermanos Lucas 22 31-32 aquí está y dice así Simón Simón mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo y tú cuando hayas cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos miren lo que dice dice Satanás ha pedido permiso para sacudirlos como trigo sabe usted para como cuando se limpia el trigo sabe usted como se limpia el trigo yo empecillo un poco y dicen que lo aporrean le dan de golpes lo sacuden y lo sacuden hasta que dejan solamente el triguito el granito del trigo nada más y entonces todo lo demás se desecha entonces eso era lo que Satanás estaba haciendo en la vida de Simón y eso es lo que Satanás hace en nuestra vida pues esta tentación te puede llegar esta tentación te puede llegar a través de una enfermedad esto que estamos viviendo en estos momentos hermano la prueba la tentación mi querido hermano puede ser que te que te aleje de Dios o que te acerque o que te acerque más a Dios eso es una decisión y aquí también viene el libre de ello que Dios nos da porque nosotros sabemos que dependemos de Dios y no de nadie más entonces aquí dice que Satanás ha pedido permiso para sacudirnos como trigo que se limpia y Alessa explicaba como se limpia el trigo hermano todo eso que estamos pasando en estos momentos estamos siendo trigo estamos siendo como ese trigo que Satanás quería porrear pero Dios no lo va a permitir Dios sabemos que no nos va a dar una tentación que no nos va a poner una prueba más allá de nuestras propias fuerzas y nosotros tenemos que creer eso entonces hermano como les decía cuál es la causa cuál es la razón por la cual el Señor está permitiendo todo eso simple y sencillamente hermano para glorificar su nombre es posible mi querido hermano que el Señor quiera glorificar su nombre a través de que usted pierda a un ser querido e incluso pueda usted hasta perder su propia vida pero nosotros tenemos que depender de Dios tenemos que depender de Él y no de lo que los demás digan los demás están diciendo si la mitad de la población se va a morir solo la mitad va a sobrevivir bueno y si al Señor le place y si es la voluntad de Él nosotros tenemos que aceptar esa voluntad porque si es la voluntad de Él que esto si suceda esto va a pasar aunque nosotros querramos o no querramos va a suceder pero que tenemos que hacer nosotros estar preparados estar orando en todo momento estar rezando el Santo Rosario para poder aceptar la voluntad de Dios en mi vida pero a veces sucede mi querido hermano que cuando viene la enfermedad cuando viene la dificultad lo que yo hago es alejarme de Dios ¿por qué? porque Dios no actúa conforme a yo quiero Dios no actúa conforme a mi voluntad sino que Él actúa conforme a su voluntad porque esa es la perfecta Él sabe lo que está haciendo a través de nuestras vidas hermano y nosotros no podemos decirle a Dios que es lo que va a hacer como te decía Él permite la prueba Él permite la tentación y somos nosotros mi querido hermano los que nos encargamos de que esta tentación se convierta en pecado o de que esta tentación se convierta en una glorificación para Dios en una bendición para tu vida porque la prueba mi querido hermano después de que tú pasas esta prueba la prueba se convierte en bendición en una gran bendición que tú te quedas diciendo wow después de todo lo que sufrí después de todas las lágrimas que derramé el Señor se ha manifestado grandemente en mi vida y en mi familia entonces mi querido hermano el objetivo la causa la razón por la cual el Señor le permite a Satanás que haga todas estas cosas hermano en tu vida es porque Él quiere glorificar su nombre para que tú el día de mañana puedas decir yo salí libre y aunque pueda pueda ser que tu cuerpo muera pero tu alma irá a parar allá a los brazos del Dios eterno que nos importa a nosotros mi querido hermano que la gente esté diciendo que a todos nos va a dar el COVID que todos nos vamos a contagiar bueno para gloria de Dios y si Dios permite que yo sea sanado yo voy a glorificar el nombre del Señor y esa es una causa una razón por la cual el Señor está permitiendo todo esto en mi vida pero a veces sucede mi querido hermano que las cosas nos pasan y nosotros no alcanzamos a comprender pero por qué no alcanzamos a comprender porque no estamos preparados no estamos preparados mi querido hermano ahora usted se preguntará bueno pero como yo puedo saber como puedo saber si verdaderamente es Dios el que está obrando en mi vida para esto se necesita mi querido hermano tener un discernimiento para conocer la obra si es obra de los espíritus malos o si es obra de Dios que tengo que tener yo un discernimiento y como lo voy a obtener pidiéndoselo a Dios pidiéndoselo a Dios mire yo quiero decirle hermano no todo lo que sucede en nuestra vida es causa del demonio porque dígame usted en estos momentos he estado escuchando que en Estados Unidos hay como una hay como un grupito de que hasta incluso le llaman la fiesta del COVID dicen esto no es que el diablo lo saque a ellos y que vayan a hacer todo eso no esto es porque ya ellos quieren se están exponiendo al virus para poder contagiarse porque eso es el deseo de ellos aquí nada tiene que ver el diablo en esto porque es el deseo como les decía Dios no está libre de hacer con nuestra vida lo que nosotros querramos entonces ellos ahorita están ellos exponiéndose dice la fiesta del COVID donde se exponen para poderse contagiar de la enfermedad bajo que sentido bajo que no sé cuál es el propósito de ellos por el cual están haciendo eso de conozco yo solamente escuché la noticia pero no sé cuál es el propósito cuál es el objetivo cuál es la afinidad que ellos tienen para poder estar haciendo este tipo de cosas que están haciendo otra cosa mi querido hermano usted va y se pone pone los frijoles a herver y se pone a ver televisión y de repente se le hervida los frijoles y le quema eso tampoco es cuestión que el diablo es cuestión de su olvido entonces como podemos ver mi querido hermano no todo lo que nos sucede viene de Satanás no todo lo que sucede tampoco viene de Dios entonces nosotros tenemos que tener ese discernimiento y cómo lo vamos a tener en primer lugar mi querido hermano yo quiero que usted se grave esto cuando a mí la hermana Armida que Dios en gloria la tenga me dio este tema ella nos recalcó mucho esto y por eso yo quiero hacerle énfasis a usted para que usted también se recalque se reguarde eso en su mente y lo guarde también en su corazón porque es bien importante querido hermano cuando usted vaya a tomar una decisión y vaya a hacer algo y usted no comprenda qué es lo que está pasando qué es lo que está sucediendo en su vida y usted no logre discernir si viene de Dios o si viene de Satanás lo primero mi querido hermano la primera manifestación que usted tiene que tener que esa cosa no es de Dios o que ese problema que esa circunstancia en su vida no viene de Dios es que usted le va a entrar duda usted va a tener una gran incertidumbre usted no va a tener paz en su corazón usted no va a tener la tranquilidad y va a tener ansiedad entonces esto no viene de Dios porque todo lo que viene de Dios a usted le da paz grábese eso mi querido hermano muy importante para discernir cuando las cosas son o no son de Dios es que yo tengo que tener paz en mi corazón yo no puedo tener ninguna duda no puedo tener ninguna intranquilidad esto a mí me ha servido mucho en mi vida como cristiana el poder discernir qué es lo bueno qué es lo malo es bien necesario mi querido hermano que nosotros lo tengamos muy en cuenta otra también mi querido hermano para poder contrarrestar todo esto el amor a Dios nosotros tenemos que amar a Dios pídale a Dios todos los días es el amor para Él que Él nos ama y que nosotros podamos corresponder a ese gran amor a ese inmenso amor que Él tiene para cada uno de nosotros hermano con eso nosotros vamos a poder contrarrestar todos los ataques del enemigo otra cosa también que podemos nosotros para poder contrarrestar los ataques también es que nosotros pensemos siempre en Él que nuestro pensamiento sea puro que nuestro pensamiento mi querido hermano sea porque Dios lo ha puesto allí que nos traiga paz pensar en Él a cada momento pensar que si yo tengo que tomar una decisión que si deseo comprar algo si deseo hacer algo le agradará a Dios Señor que piensas tú consultarle a Él a cada momento esto nos ayuda a poder nosotros tener un discernimiento más amplio de saber qué es lo que podemos hacer hermano en estos momentos el saber discernir mi querido hermano es muy importante pedir el Espíritu Santo para que Él nos dé el don de discernimiento el discernimiento es un don es uno de los siete dones del Espíritu Santo entonces pedir al Espíritu Santo que nos dé ese discernimiento para poder entender cuando algo viene de Dios y cuando algo viene de nuestro enemigo el diablo y como último punto hermano cómo se vencen los ataques de los malos espíritus recordaban hermano que yo les decía que Luzbel cuando se fue cuando Dios lo desterró del cielo que lo echó del cielo hacia la tierra un tercio de los ángeles se fue con Él entonces estos se convirtieron en espíritus malos que son los que ayudan al diablo así como también el Señor tiene ángeles que nos pone a nosotros para nuestra edificación pues también Satanás tiene esos malos espíritus que también pues le ayudan y que van en contra de nosotros y que son de los cuales más recibimos ataques a cada momento entonces vamos a ver cómo podemos vencer estos ataques ya les decía hermano lectura bíblica todos los días la palabra de Dios mi querido hermano se convierte en un escudo en un escudo fuerte y en una espada para poder vencer todos esos ataques dice la palabra de Dios que es una espada de doble filo que quiere decir que es una espada de doble filo que si usted va para atrás para adelante esto mi querido hermano le va a ayudar a usted a poder vencer esos ataques del enemigo teniendo fe en estos días mi querido hermano es tan difícil mantener nuestra fe puesta en Dios pero tenemos que tener esa fe mi querido hermano de que pase lo que pase de que escuchemos lo que escuchemos allá afuera en los medios de comunicación en las noticias que pase lo que pase mi querido hermano mi fe no tiene que quebrantarse mi fe tiene que estar puesta en Dios y cuando el enemigo vea mire mi querido hermano de que yo tengo esa fe y quebrantarme él va a salir huyendo no le va a quedar más otra que salir huyendo tener la verdad hermano la verdad como escudo no mentir la verdad vence las mentiras cuando el diablo se ve descubierto mi querido hermano dice la palabra de Dios que al verse Satanás descubierto no le queda otra que salir huyendo sale huyendo de nuestra vida mi querido hermano entonces usted tiene que tener esa plena convicción esa fe usando la palabra de Dios y muy importante mi querido hermano usted tiene que aprender a vivir santamente tiene que aprender a vivir santamente y que significa eso ay que yo voy a pasar solo en mi cuarto todas las 24 horas orando hay personas que lo hacen hermano pero porque solamente se dedican a eso ese es su trabajo pasar orando las 24 horas del día pero nosotros mi querido hermano podemos vivir santamente haciendo bien el propio hoy en esos días hay muchos hermanos de nosotros necesitados nosotros podemos hacernos santos a través de la ayuda que podemos dar a través de las obras de misericordia que es un mandato de Dios y que está escrito en la Biblia que nosotros tenemos que practicar las obras de misericordia con nuestro prójimo con nuestros seres queridos otra también mi querido hermano para poder contrarrestar estos ataques es pidiendo el apoyo de los hermanos cuando usted a lo mejor tiene dificultades sin algún problema grave que no se lo puede contar a cualquier persona y ojo con esto hermano en nuestra iglesia en nuestra comunidad hermano hay hermanitos que se dedican a orar y que están orando el ministerio de sanación el ministerio de capilla usted puede abocarse a uno de estos hermanos hablarles por teléfono si usted no lo tiene pedir a los pastores pero indagar para que usted pueda hablar con ellos y pueda contarles sus problemas y ellos a través del discernimiento que Dios les va a dar ellos le van a ayudar y le van a saber orientar mi querido hermano otra otra de los dones mi querido hermano para poder vencer los ataques de los malos espíritus es el don de lengua yo no sé cuántos de ustedes ya en un crecimiento cinco tengan el don de lengua si no lo tienen pídaselo a Dios es bien importante el don de lengua porque sabe que al diablo le molesta cuando usted habla en lengua al diablo eso le repugna que usted hable en lengua sabe por qué porque no puede entender porque no puede tener contacto con esta conversación no puede entender que es lo que el espíritu de Dios y su espíritu están diciendo en esos momentos entonces el don de lengua para poder vencer los ataques de los malos espíritus es importantísimo hermano cuando usted tiene el don de lengua usted habla en lengua y Satanás no puede detectar no puede definir no puede saber qué es lo que usted está hablando con Dios en esos momentos mi querido hermano y a través de ese don usted también se fortalece porque ni usted mismo entiende lo que está hablando usted solo siente que una fuerza cae sobre usted en esos momentos cuando usted está ejerciendo el don de lengua y ahora hermano si se presenta algo que se sale de nuestras manos y que hemos hecho todo esto y que aún así esto persiste entonces ahí hermano si es necesario acudir a un sacerdote acudir a los sacerdotes que son los que nos van a orientar que son los únicos que pueden darnos una solución a estos problemas porque ellos saben qué hacer en estos momentos para ir terminando mi querido hermano en la próxima clase vamos a ver más detalladamente cómo podemos defendernos de nuestro enemigo ya vimos que eres nuestro enemigo ya lo conocimos cuáles son sus ataques cómo nos ataca la manera en que lo hace y cómo nosotros podemos también defendernos de estos ataques más en la otra clase se va a ver más ampliamente cómo defendernos de este enemigo si estamos unidos al Señor hermano nada podrá ser notario si el Espíritu Santo nos acompaña a nosotros cada momento nada ni nadie nos podrá hacer daño si bien es cierto que Satanás es poderoso sí pero no es más poderoso que Dios y recuerden que Dios lo venció enviando a su único hijo a morir en la cruz desde la cruz Jesús murió por cada uno de nosotros y con esa muerte venció venció a Satanás entonces ahora como ya venció a Dios hoy quiere vencernos a nosotros pero de nosotros depende mi querido hermano aquí viene el libre albedrío si me quedo con Dios o sigo al diablo o me quedo en el mundo o me quedo con Dios es de nosotros la decisión si declaramos a cada momento que Dios es nuestro Señor y hacemos dueño y Señor a Dios a Jesús de nuestra vida ningún espíritu malo podrá acecharnos ningún espíritu malo podrá hacernos daño porque nosotros estamos cubiertos con la sangre preciosa de Jesucristo nuestro Señor quien ya lo venció en la cruz bendito sea Señor por esta palabra por esta enseñanza que nos has dado Padre de los cielos te pedimos que a través de ella Papito Santo nos fortalezcas nos des las fuerzas mi Dios bendito para poder afrentar todas las dificultades que en estos momentos estamos pasando como hermanos como cristianos como personas como seres humanos mi Dios bendito que estamos siendo atacados por este virus Señor te pedimos que nos des la fuerza y que nos ayudes a discernir en todo momento que es lo que viene de ti y que es lo que viene de nuestro enemigo te alabamos oh Dios y te bendecimos y glorificamos tu santo nombre gracias mamita María y pedimos tu intersección diciendo dulce madre no te alejes tu vista de nosotros no partes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes ya que nos quieres tanto como una verdadera madre haz que nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo amén que la paz del Señor quede con cada uno de ustedes tengan feliz tarde el Espíritu Santo y el Espíritu Santo el Espíritu Santo Gracias.